Un partido muy sufrido, la verdad estaba para cualquiera de los dos equipos y bueno, ellos nos contra golpearon bien, por ahí de pronto en el primer tiempo no esperábamos la expulsión del defensor nuestro, pero bueno, supimos un buen rato contrarrestar eso porque ellos con los jugadores rápidos que tenían arriba estaban generando peligro. Llegó el segundo gol de ellos y bueno, eso nos mató un poco, quisimos buscarlo en el último minuto, pero bueno, lastimosamente no se dio. En lo particular fuiste de mucha colaboración y ayuda porque bajaste, recuperaste pelotas, una doble función. Sí, sabía, sabía que me iba a tocar eso porque teníamos dos hombres menos, ellos aprovecharon eso y nos atacaron más y bueno, tocó colaborar un poquito abajo porque quedábamos muy mal parados porque estábamos atacando, insistiendo arriba para ponernos en el marcador juntos y bueno, pues lastimosamente no se dio y triste por el resultado. Matías te pedía que te abra bien por la derecha, terminaron con mucha gente en ataque, intentaron por todos lados pero no se pudo. Claro, tratamos de llevar gente arriba al ataque, los defensores, los volantes, cinco, por supuesto los delanteros para crear un poquito de superioridad numérica, pero ellos supieron defenderse bien, solamente estaban atacando con dos hombres y los demás estaban defendiendo y bueno, nosotros por ahí buscamos por abierto, por el centro y bueno, lastimosamente no se dio. Bueno, ahora se viene River, Independiente, Banfield, ¿para qué está? Estamos para grandes cosas, ya lo demostramos, esto lo vivimos partido a partido, bueno, ahora viene un rival también muy importante de visitante, vamos a seguir jugando igual, obviamente hay cosas por mejorar pero eso lo da el trabajo y bueno, esperemos llegar con 10 puntos al próximo partido. Gracias. Vale, un abrazo. Gracias. Gracias.